Y ya le voy a agradecer, lo voy a saludar por la comunicación a Salvador Feminía, vocero de CAME. Salvador, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Salvador, bueno, a ver, siempre me gusta hablar con vos porque tenés números, tenés proyecciones. ¿Cómo describirías la situación económica actual de la Argentina desde las perspectivas de las pymes, por supuesto? Bueno, si vemos por el recorrido de todo este año, ha sido difícil. Hemos tenido caídas muy fuertes de actividad, caídas muy fuertes de consumo, pero estamos viendo en los últimos meses un amesetamiento, digamos, y en algunos rubros, y sobre todo en el consumo, un tipo de recuperación en el sector pymes, siempre hablando del sector pymes, una recuperación, hemos tenido después de 21 meses un íntegro anual positivo en el promedio del consumo, así que bueno, estamos un poco menos peor, estamos como que estamos iniciando una recuperación. Bien, esa recuperación, ¿cómo la definirías en rebotes? ¿Cuál es la expectativa que tenés, qué ves? Mirá, creo que como están dadas las circunstancias y cómo se mueve el mercado interno en la Argentina, creo que va a ser una recuperación lenta, paulatina, pero puede ser sostenida. Depende mucho de lo que es la recuperación del salario real, y esto está por ahora aumentando, salvo algunos gremios que realmente están teniendo algunos arreglos por arriba del nivel de precios, en los gremios más numerosos se está viendo también una recuperación chica, pero va sumando todos los meses un poquito más. Y eso realmente, para lo que es el consumo, lo que agrega también la estabilidad de los precios, se agrega un poco más de confianza en el momento de determinar la intención de consumo. Bien, ¿y qué sucede con las pymes industriales? Les digo, ¿qué pasa con esos números? Las pymes industriales, lo que hemos verificado en el mes de octubre, ha sido que vuelven a caer internacionalmente 6,5, que tienen un acumulado del 14,5% en los 10 primeros meses del año, aunque ese acumulado es menor en caída a lo que fue septiembre, septiembre había sido menor del acumulado que había habido en agosto, ¿no? O sea que también estamos viendo caídas, pero mucho más atenuadas de lo que veníamos viendo hasta dos meses atrás, ¿no? Inclusive hay una buena noticia, para nosotros es un indicador bastante importante y bastante relevante, que es el aumento del uso de la capacidad instalada. Bien, estoy hablando con Salvador Femenía, vocero de CAME. A ver, estamos hablando de rebotes, de recuperación. ¿Cuáles son los sectores más afectados o cuáles son los que vos analizás que se están recuperando mejor, si es que lo tenés desagregado? Sí, te lo digo a nivel industrial, que es la última medición que hicimos. Hay dos de los rubros que medimos, dos han dado positivo interanual. Bien. Tienen obviamente todavía acumulado negativo, pero más pequeños, que son textil e indumentaria y muebles. Muebles es evidente que hay una atracción por lado de una recuperación de la construcción y también alguna nueva decisión de compra de los hogares de comprar muebles. Y en el caso del textil e indumentaria es un rubro también que ha sido en comparación con el año pasado el menos castigado, pero también con una comparación de un año 2023 que había sido muy malo para el rubro. Pero por ahora está dando positivo. Algunas encuestas puntuales que uno puede hacer están ahí y no están peor. Más o menos se mantiene el nivel de ventas. Después alimentos y bebidas, como en la parte industrial, ha caído bastante. Y papel e impresiones también cayó bastante. Son los rubros que más cayeron, pero mucho menos que lo que venían cayendo. Bien. Todos los rubros, aún siendo negativos, están mucho menos negativos de lo que estaban. Salvador, me contabas números de salarios, paritarias. Quiero preguntarte cuál es la situación del empleo en el sector de las pymes. Mirá, en el sector de las pymes estamos viendo alguna pequeña recuperación del empleo con, digamos, una seguridad de que no está cayendo. No está cayendo, se sostiene un poco mejor. También con un pequeño piquito de recuperación. Pero, digamos, va en consonancia con lo que te decía de los niveles de actividad tanto de consumo como de industria. Bueno, no estábamos peor de lo que estábamos. Estamos un, digamos, podríamos decir menos peor. Ok, ok. Salvador, bueno, siempre es bueno tener los datos, las proyecciones de CAME. Por eso, siempre que tenemos alguna inquietud, te convocamos aquí a Rosca y Casta. Te agradezco muchísimo la comunicación. Un placer como siempre, que tengas buena tarde. Igualmente para mí, Salvador Femenía, vocero de CAME, aquí en Rosca y Casta.